El ser humano ha sido capaz de producir tanta sabiduría, sabiduría que también hemos utilizado para aprender a desconectar del estrés, de la familia, del trabajo. ¿Cómo? Pues con propuestas como las que vamos a ver ahora en Rafael Buñal y Massama Gray. Al perro que tiene dinero se le llama señor perro. Proverbio árabe. Es el mejor momento del año para preparar nuestras vacaciones, para ir a una agencia de viajes y ver dónde podemos disfrutar de la tranquilidad o de la aventura este verano. Nosotros nos hemos venido a Rafael Buñal, a la agencia de viajes River Moon, a que nos cuenten qué es lo que debemos hacer este verano y no nos debemos perder. Esos destinos, que siempre hemos querido visitar, los tenemos al alcance de la mano. Vamos a hablar con Javi. En estas vacaciones, tal y como está la cosa, estamos lanzando paquetes opcionales y estamos promoviendo bastante el centro de Europa, sitios que antes eran algo desconocidos para la gente, como puede ser Croacia, capitales que son muy bonitas y la gente hasta ahora desconocía porque estaba muy centrado en lo que era el tema de Caribe y sitios así bastante conocidos. Y luego también promoviendo un paquete nuevo que estamos lanzando, que son unas escaparitas cortitas de fines de semana, que va para un público así un poquito más joven, que es algo así más dinámico para también que la gente conozca gastronomía y duraciones culturales y luego también centros de relajación, que son sitios cortitos, bastante cortitas, que tienen un precio muy competitivo y que se están vendiendo bastante bien. En principio, un sitio donde la gente tiene una aceptación bastante buena, como lunes de miel, son países asiáticos, están haciendo bastante bien. China, como país para un viaje a novios, es un sitio que está muy bien. Las vacaciones son vacaciones y hay que disfrutarlas. Dentro de las posibilidades de cada uno y tal como está la cosa, podrás realizar un viaje más espectacular, digamos, un viaje un poquito más, hacer más próximo. Pero las vacaciones son las vacaciones y yo recomiendo a la gente que salga de vacaciones porque es la época para descansar y poder salir y disfrutarlo. Cl ᴆᴀᴚ⁠ Institut Cartogràfic Viajar es una forma de desconectar, pero si no tenemos el tiempo o no podemos porque estamos entre semana, porque tenemos que trabajar, siempre podemos optar por hacer un poco de deporte. Ahora mismo estamos delante de un sitio donde se puede practicar el pádel, el único sitio en toda la Horta North donde se puede practicar pádel en pista cubierta. Vamos a hablar con la gente que regenta este sitio y a enterarnos de qué es eso del pádel y cómo se consigue uno meter en este club. Padelmas es un club de pádel y en toda la Horta North digamos que es la única pista cubierta que existe. El pádel es un deporte que está de moda, va creciendo cada vez, tiene más federados y es un deporte que se puede practicar desde unas edades de 7 años hasta 70 años. Es un deporte muy fácil de aprender, muy divertido y que no se requiere tampoco una condición física demasiado espectacular. Sí, la media de los jugadores de pádel es de entre 35 y 40 años, por el tema de que no es un deporte muy físico y mucha gente que jugaba al frontón o que jugaba al tenis se ha pasado a este deporte. Se juega con paredes, es parecido al squash y es muy divertido. El pádel es un deporte que cada vez se conoce más. Un político lo trajo hace muchos años y dio el inicio, pero ahora se ha popularizado. Ya no es un deporte de clases, es para todo tipo de gente, todo tipo de personas de edades comprendidas entre 7 y 70 años, hombres y mujeres. Gente que viene del tenis o del frontón está recayendo en el pádel porque es un deporte fácil de aprender. Pádel más, lo que ofrece Pádel más, que no ofrecen otro tipo de clubes de pádel, es que toda la gestión va a través de internet. En www.pádelmás.es te puedes registrar muy fácilmente, sin coste, y puedes reservar la pista por internet. También lo que ofrecemos es que en el pádel el pequeño problema que puede tener es que no siempre encuentras cuatro personas que puedan jugar a la misma hora y esto permite apuntarse solo o con pareja y yo formo las partidas con gente que no se conocen entre ellas. Entonces también es un deporte muy social. Vas conociendo gente diferente y vas entrando un poco en este deporte tan bonito. Hacemos un pequeño descanso para irnos a publicidad, pero os espero a la vuelta con muchas más cosas. Así que hasta ahora mismo. ¡Suscríbete al canal!